Oh, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Madre de la Divina Misericordia, Puerta del Cielo, Dispensora de los dones de Dios, vedme aquí, postrado a vuestros pies, puesto que vos sois la consoladora de los afligidos, la salud de todos, sed también mi consuelo, mi refugio y mi salud. A vos se os invoca como la confianza de los justos, la esperanza de los desesperados, la fuerza de los débiles y la paz de los corazones agitados. A vos dirijo, oh tierna Madre mía, mis suplicantes miradas, y me pongo desde ahora y para siempre, jamás bajo vuestra poderosa y maternal protección. A vos consagro mi espíritu, con todos sus pensamientos, mi corazón, con todos sus afectos, en una palabra, mi ser todo entero. Oh, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, venid en socorro mío, alejad de mí al demonio, con sus aceptanzas, haced que yo ame a Dios sobre todas las cosas, que le sirva fielmente, y que tenga la dicha de morir en su santo amor, para reinar eternamente con vos en su gloria. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por nosotros. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por nosotros.